Hola amigos, hola amigas, ¿qué tal estáis? Soy Pesenciestos de Binding of Isaac, la ira del cordero Y vamos a jugar con Cain Uy, qué golpe le he dado al ratón Ehm... Sí, con Cain y por primera vez con destino a la catedral ¿Llegaremos? ¿No llegaremos? No me importa Porque por lo menos he conseguido Liquidar todo el contenido pre-expansión, ¿os dais cuenta? Bueno, no sé si me quedará algún objeto por conseguir Que sea de antes de la expansión, pero... Ey, Seol con todos los personajes La roca pequeña, muy bien ¿Por qué llorar sangre? Siempre ayuda No os acerquéis a mi hijo, es de la gran... ¿Vale? En realidad sí me importa llegar o no, como es obvio Pero no voy a sufrir mucho, ¿vale? Me lo voy a tomar con un poco de calma Debería haber matado antes a esto Para que no hiciera eso Vale, ya está Vale, este corazón no me va a permitir hacer lo que quería No pasa nada Ignorad mi comentario Necesito aumentar el rango urgentemente Es la partida de las bombas, chicos Vamos a entrar Y es Widow La versión pequeñita, molesta, como todas Pero especialmente molesta y rapidilla de Widow Estúpida Widow Oh, Dios Vale, al menos no durará mucho Ante nuestro daño proporcionado por la roca pequeña Oh, ese daño no está bien Vale Mejora de vida Otro corazón postizo Y vamos a ver si encontramos el ítem Del que no hemos visto nada por ahora Esa bomba podría haberle dado a alguien Está bien comenzar con una mejora de daño Acelera un poco el paso por aquí Lo cual siempre está bien Vale, el encanto del vampiro Interesante Interesante ítem No me disgusta, ¿sabéis? Ese no es uno de los ítems preferidos de la gente Pero está bien No me parece mal Por supuesto, vamos a buscar la habitación secreta Y aquí está Una vida extra Bueno Un primer piso completito No me voy a quejar El encanto del vampiro nos ayudará Si conseguimos mucha vida Y si no, pues no Si no, pues nada Pero siempre está bien tenerlo Y... en fin Nunca sabes cuánta vida vas a tener Vale Siguiente piso Salid de ahí, chavalines Y enfrentaos a mis goterones de sangre Bien Esa fiesta se acabó rápido Vale Y esto es lo que quiero con Kai Quiero drogas Y gastar mis llaves inútilmente Las bombas son llave De todas formas Así que... Sí He malgastado una llave Pero he conseguido unas cuantas No tengo dinero No quiero el pico Probablemente no quiera la carta del tarot Pero nunca se sabe Y... Lo que sí quiero es el corazón postizo Vale, una llave Ahora tengo que recuperar las bombas Ya no es la partida de las bombas Entremos al reto En cuanto podamos Bien Esto recupera un poco Oh, una píldora ¿Qué hará? Bien Una mejora de vida Y el encanto del vampiro Puede que nos ayude a llenarla Antes de que terminemos Con esta habitación Vale Necesito más rango Pero bueno En cuanto al daño No vamos mal Odio a estos bichos Los bichos capaces De hacerme daño Fácilmente Demasiado fácilmente En el primer piso Bueno Parece que no la hemos llenado Esa mejora de vida La llenaremos pronto Solo tengo una moneda Vale No llegamos muy lejos No Vale Y Muy bien Vamos a Por el ítem Vaya Mister Mega Al menos nos da unas cuantas bombas Pero no es algo que me Que me entusiasme Vale Antes de ir al monstruo Voy a buscar la habitación secreta Supongo que la encontraremos Supongo que la encontraremos O quizá no Pretendía ser optimista aquí Ayúdame Juego No me Bien Gracias Vaya Interesante No es un Ítem Que me atraiga Pero Vale Pues nada Nos vamos sin Sin nada de la tienda Vamos al monstruo Y es el duque de las moscas Oh Vale Tampoco debería durar demasiado Esta batalla Como veis Eh Con un poco de cuidado No ir a mal Wow Venga Agua Marina Cae Gracias Tararam Y Llenemos de una vez Bien Pacto con el demonio Esto no me da más Vejam boy Aunque podremos ir a la tienda Por otro lado El cuchillo ceremonial Y brimstone El cuchillo ceremonial Ese no lo he llegado a ver aún Es el cuchillo de mamá Simplemente no lo voy a coger Esta vez Tampoco puedo Y brimstone Lo cual me plantea la duda Queremos Tirar con brimstone O no queremos tirar con brimstone Sabéis Eh No lo voy a hacer Esta vez no lo voy a hacer La partida anterior fue con el cuchillo de mamá Y No quedé muy contento La verdad Así que esta vez no lo voy a hacer Además tengo el encanto de vampiro Con lo cual Deberíamos centrarnos en tener mucha vida Quizás Quizás Y que se vaya Eh Rellenando de cuando en cuando Con nuestro encanto natural Así que Al siguiente piso Y no se hable más Bien Aquí estamos Vale Vale No mucho que hacer aquí Si voy muy desesperado De pasta Pondré bombas Esta habitación Es una soberana mierda Y Sí Una de esas habitaciones En las que no hay mucho Que puedas hacer Ahí está la tienda Probablemente entre Más adelante Oh dios Vale 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 Bien Aquí está el monstruo Y voy a entrar ahora mismo Y se trata de pip Señores Tampoco debería tardar demasiado En caer Pero es un poco más capullo Que Otros Que el resto de enemigos Que hemos visto hasta ahora Así que quién sabe Si seré capaz De cargármelo pronto O si me va a putear demasiado Como está haciendo En fin Ya ha soltado Uno de sus ojos Y Como de costumbre Me como Golpes estúpidos Por no fijarme Porque soy incapaz De fijarme en varias cosas A la vez Pero Ey Vale Vale Quitad de aquí Dejadme en paz Y Queda poco Queda muy poquito Oh mierda No pensé que se me fuera a dar Bien Tenemos un corazón temporal Que voy a coger Justo antes de bajar Eso supondrá Una mejora de vida Añadida a la que Acabamos de coger Así que Sí Vale Vamos a terminar De explorar Porque todavía No tenemos Ni siquiera el ítem Mucho dinero por aquí Que podría coger Con bombas En caso de que haya Un objeto que quiera En la tienda Ya ves Tengo bastantes Así que merece la pena Entrar y mirar Amigos Hasta el fin Amigo Oh Vale A ver Chavalas Y estamos Sin corazones Postizos Yuju Ah El Control remoto Eh Vale Me lo voy a llevar Porque La pala No es algo Que quiera usar Nunca No sé Vosotros Que opináis No le veo Mucho la gracia Quizá como mucho En algunos retos Y probablemente Ni eso Voy a aprovechar Este momento Para entrar A la habitación Con pinchos Y ver que tenemos Tenemos la habitación Secreta al lado Aunque dentro De esta habitación No hay nada Vale Eh Por supuesto Voy a salir Usando bombas No os preocupéis Te voy a ir a la tienda Ya mismo No ¿Qué? Estúpidos No sé quién ha sido Pero Vale Salgamos por aquí No pasa nada Agradecería Que no hicierais eso Vale Chicos Y chicas Que me seguís Dejad De trolearme Eh Vale Tenemos El monedero De mamá Que está lleno De píldoras Y va a ser muy bueno Las llaves son bombas O un poco mediocre Quizás amigos Hasta el final Vale Salud completa Sí No ha merecido La pena Para nada Pero ¿Qué se le va a hacer? Llevémonos una de estas Podemos necesitarla Y también voy a comprar O la otra píldora No mierda ¿Esta píldora cuál era? ¿Es una de las que acaba de salir? ¿Es la de salud completa? No Esa no es Esa era la azul No estoy seguro De qué merece más la pena O sea Vale No es de las que acaba de salir Y es Eh Sí Vale Por suerte era útil Ya veremos si vuelvo A por el corazón postizo Eh Vale La que decía azul No era la de salud completa Era la de Más salud Health up Vale No dispares en esta dirección No merece la pena Gracias Y nada que hacer aquí Vamos Entonces Entonces A usar Vamos a hacer una cosa Para empezar Voy a coger el corazón Temporal Y usaremos teleport Para ver qué pasa Y pasa lo peor que podría pasar Oh Dios No evalúe esa opción Si no No lo habría hecho Sabéis Muy bien Merece la pena Gastar unas pocas bombas Por un corazón postizo Creo que no lo voy a hacer Cago en la leche En fin Definitivamente no debería hacer El idiota con teleport Oh Bien Gracias Muere Muere Eso es Bomba troll Y Quiero deshacerme de teleport Vale Quítate Bien Salgamos de aquí pronto Antes de que nos alcancen Vale Vale Oh 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 Bien Solo queda uno No te quedes atascado Porque puede putearte En cualquier momento Tenemos teleport Digamos usarlo ahora De demonios Vale Pero no cuando solo Tengamos Un corazón Temporal Sin ninguna Ouch Gracias Sin ninguna protección Para ese corazón Sabéis Va a merecer la pena Alguna de ellas De hecho Las dos Porque esta Aumenta nuestras lágrimas Y esta Si no me equivoco Si no recuerdo mal Aumenta nuestra vida Si Así que Vamos allá Oh Dios Esto Si que no Esto si que no Es bueno Oh Vale Intentemos Mantenernos a distancia Y Oh no Demasiadas codicias Demasiadas codicias Y mis lágrimas No llegan tan lejos Como deberían ¿Por qué me tiene que salir La super? Si tengo cero monedas Y no estoy Todavía tan abajo Bueno Son las catacumbas dos Vale Imagino que si Saliese y volviese a entrar Y me refiero a que me maten Y gastemos la vida extra También aparecería La super codicia No aparecería la normal O algo No habría Posibilidades De que no pasase No podemos hacerlo Podemos hacerlo Oh Dios No No Es que Es una mierda Porque Lo de las barras de vida O sea Ya debería haber muerto Eso es así Vale Gracias Gracias Y solo queda una Por favor No la cagues Se mueve mucho Se menea demasiado Vale Gracias Si no sé por qué Bueno no ha merecido la pena Al final para nada No me ha dado un objeto bueno No me ha dado nada Y Tengo muy poquita vida Bien Gracias Encanto vampírico Vale Bien La brúcula Genial No estamos en las mejores condiciones Para un reto Pero Puede salir bien Puede ir bien No seamos pesimistas No te Oh Dios Vale Vale Y si cada mosca mata la cuenta El encanto del vampiro Puede ayudarnos pronto Y espero que lo haga Vale Acléjate de aquí Y Bien Venga Levanta otra vez Bien Definitivamente No me quejo del daño Que hacemos por ahora Todavía tiene que mejorar Obviamente Si pretendemos llegar Más adelante Pero Oh 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 Pero por ahora está bien Oh Mierda 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 Ah Dios No se como he salido de esa Vale Vale Y probablemente merezca la pena hacer esto Vale Bien Y Por que no De nuevo Estas Píldoras No eran tan buenas Obviamente Pero Creo Creo que las hemos visto No Esta no la hemos visto No Estela Pills Vale Nos ha dejado un poco lejos Eh Si Iba a volver a la tienda Iba a decir Que había en la tienda Que ítems había No me acuerdo Tengo siete monedas Tengo siete monedas No No había nada que quisieras Nene Eh Vale Oh 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 Ha faltado poco El rango El rango está mejorando bastante O ha mejorado bastante Desde la última vez que lo comprobamos Vale Se han roto Y Bien Y otro cofre que podremos coger ahí Mi corazón prestigio Bien Veamos Más bombas Vale Voy a por esa píldora que quedó ahí Oh 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 Bien Mal Muy mal Odio Luchar con cosas que no puedo esquivar En espacios cerrados Vale Vale Eso ha ido De un pelo Vale Vamos a por las píldoras Píldoras buenas Eh Quizá no queramos Entrar aún en la Habitación del monstruo Esta vez vamos un poco Más cortos de vida Salud completa Hmm Si me voy a llevar esta Pero para cuando la necesite No justo ahora Entramos El mendigo Y lo he cogido Lo he cogido Sin pensar Lo he cogido en plan Eh Hola amigo No es tan amigo Es un aprovechado Que me quita el dinero Que no No me deja hacer nada Me importa Más de lo que me ayuda Es un capullo Todavía no quiero perder dinero No creo que vaya a usar esta máquina de sangre Por desgracia No estamos Eh Como para usarla Ahora mismo Vale Vale Mata antes a estos Mierda Mierda Mata antes a lo que puedas Porque vamos Y recuerda que tienes una píldora De salud completa Antes de morir Vale Uno menos Otro menos Bien Gracias Vampy Vampy En serio En fin Eh Y vamos a buscar la habitación secreta Ya que estamos Vamos a probar aquí Nada Vale Todavía podemos encontrarla Definitivamente no voy a usar esta máquina de sangre Así que Vamos a volarla Bien Medio corazón Y probemos aquí Bien Oh Vida eterna Y de nuevo tengo Una vida extra Y la vida eterna Como el Ankh No es exactamente eterna Pero Nos puede ayudar Ahora sí que vamos al monstruo No nos queda otra Puede ir bien No tiene por qué ir mal Vamos a ver Y es The Hollow Con bastante espacio Para maniobrar No debería tener Mucho problema No debería Vale Si no fuera Bien Muy bien En fin Ese soy yo Eso es lo que hago Decir No debería tener mucho problema Y luego ir a decirle al monstruo Que Vale Más lágrimas Y conseguimos Temperance Que nos permitiría Donar sangre Prefiero llevarme Full health Y sigamos Vale Vale Para empezar Vamos a la tienda Porque puede merecer la pena 15 centavos Por un mapa De nuevo Vuelvo a no acordarme De las píldoras 15 centavos Vale Por un mapa Bien Bien Vamos a intentar reunirlos No debería ser difícil Para empezar Vamos Dirección Al ítem No se te ocurra No Mierda 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 Deja de recibir Por dios Deja de recibir daño Vale Intenta acabar con esta Bien Madre mía Tío ¿Qué te pasa? Vale 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 ¿Quieres estar atento? Por favor Vale 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 Ah Bien Y queda uno Bien Bien Y nos encontramos Con otra fila De conga De gusanos O de criaturas O de engendros Vale Al menos Estamos recuperando vida Son buenos Para nuestro vampiro Una llave Y vamos a Vale El bebé fantasma Este me va a ayudar Más que el mendigo No Es verdad El mendigo Estoy intentando Conseguir dinero ¿Verdad? Oh Bueno No quería hacer eso Pero En fin Lo he hecho Sigamos Solo me queda una llave Y debería Guardarla Para el siguiente piso En fin Vamos antes En esta dirección Oh oh Sal de aquí He pisado los pinchos O me ha dado uno De los bichos No estoy muy seguro Vale Al menos Por suerte Acabo pronto con ellos No me voy a quejar Del daño Que estoy haciendo No Vale Vale Uno menos Otro menos No No había forma Bueno Al menos Lo recupero Vamos Dirección Hacia abajo Vale Nadie me ha Atacado ahí Voy a pensármelo Un poco Con vuestro permiso Si quiero entrar En esa habitación O no Y si Si le diese A estos caballeros Estaría mejor A ver Dependientes Ven huelga Venga Oh mierda Era tan fácil De esquivar eso Si parece que no No vamos A salir de aquí Con dinero Acabo de perder Tres monedas No se si el mendigo Será el responsable De alguna de ellas Sabéis Voy a entrar aquí Voy a entrar Porque Puede Vale Voy a coger esto Y voy a Hacer esto Que os ha parecido Una jugada digna De alguien Que tuvo un poco De suerte Por una vez Vale Vale Esta habitación No me gusta nada Porque no hay una Puta forma De esquivar Vale Pensemos Pensemos No mucho Pístula de color negro Eso dijo el médico Y Si Bien No va a ser Tan difícil Siempre que digo algo así Me lanzo contra el enemigo Es como No va a ser tan difícil Así que ¿Por qué no me lanzo contra él? Solo quiero un abrazo Vale Vale Vamos a usar esto Nada Así Hacia arriba Casi mejor Chico Bien No Mierda Ya no tenía forma De volver a bajar Gracias Encanto vampírico Bien Deja ya de lanzar eso Les he matado No Cheto Oh Dios Estúpido mendigo Qué forma de tocar los huevos Gracias chicos Gracias Sé que Bueno Sí Cojámoslos Todos Si no estoy muy entusiasmado Es porque Puede haber cosas Muchísimo mejores Oh sí Yo también llevo esa máscara Me has copiado el estilo ¿Verdad? Quita de aquí Oh Sí Vale No seamos avariciosos Eso puedo cogerlo luego Y aún así Me lanzo a cogerlo Mientras lo estoy diciendo Porque ni yo mismo Me hago caso Eso es así Y Bien Y esta Es otra De salud Completa Así que Bueno Veremos Qué pasa Faltaría Por encontrar La habitación Secreta Normal Y voy a buscarla Antes de ir a por el monstruo Podría No Mendigo estúpido No quiero ser cruel con él Es un bebé Pero Vale Vale Corramos Corramos Hijo de perra Vale Tengo dinero De todas formas Para comprar el mapa Así que Vamos a la tienda Vamos allá Vamos a comprar el mapa Bien Y no tengo dinero Para nada más Por desgracia Pero El mapa Me va a ayudar En el futuro En combinación Con la brújula Es como Genial Lo tenemos todo hecho Vale Vamos a tener que pasar por aquí Como buenamente podamos Así que Vamos Allá Bien Y eso Debloat Es Un Capullo Y no me gusta Tener que luchar contra él Para nada Si al menos Consiguiésemos Que se quedase aquí Cosa que no Vamos a conseguir Oh mierda Ni siquiera he luchado Contra él tantas veces Y eso es una mierda O Por esto es una mierda Porque no me sé Todavía sus patrones De ataque O lo que hace Lo que hace Antes de hacer Cada ataque ¿Sabes? Entonces Eh Podemos Mierda Oh dios Espero salir de esta Sin Tener que utilizar La píldora De Completar la salud Aunque la voy a usar De todas formas Para Rellenar la salud Que pierda Y llevarme La otra De la otra habitación Vale Látigo de nueve colas Dispararemos Mucho más rápido Esto está bastante bien Aunque podría Llegar más lejos Vamos a usar La píldora Como había dicho Ya mismo Y nos llevamos La que dejamos aquí Y a eso Se le llama Optimización De recursos Así que Al siguiente piso Vale Vale La maldición De la oscuridad Bien Vamos a seguir Estaba Pensándome Si con la maldición De la oscuridad Merecería la pena Utilizar Teleport Pero tengo miedo De hacerlo Y no No tengo muy claro Cómo es Cómo ha explotado Esas cosas Tengo miedo De hacerlo Y luego no saber Donde narices estoy Me encanta Tener la brújula Y el mapa Y que el juego Me lance la maldición De la oscuridad O sea Eso tiene que estar Hecho a drede Por narices No me fastidies Vale Odio la maldición De la oscuridad En la necrópolis Porque es Como Es un piso enorme O sea Es lo más difícil De aprenderse el patrón Aquí está la tienda Y dado que tengo Cuatro llaves Voy a entrar Solo Por saber Por saber si luego Debería volver No tengo dinero Suficiente Para nada Pero Y seguiré Sin tenerlo Pero Vale Telepills Vale Soy guay Acabo de entrar A la tienda Y dejándome La Píldora De salud Completa Atrás Ahora mismo Le estoy dejando Que coja En las cosas Porque Esta era la última tienda En la que el dinero Podía serme de utilidad Así que bien Aquí está el ítem Esto me quita un peso De encima Y de hecho Supongo Que podría Empezar A A buscar Al monstruo Después de haber entrado Al ítem No hace falta Que explore El resto del piso No quería coger Ese corazón Pero lo he hecho Interesante El dado De seis caras Pues ¿Sabéis qué? Ah Esto le da Un giro A las cosas Porque Con el dado De seis caras Podemos cambiar Ese objeto Y quizá Conseguir Otro Mucho mejor ¿Qué mierda De habitación Es esta? Mierda Oh dios Bien Gracias Quizá Conseguir Otro Mucho mejor Y Con mucha suerte Si Pero hey Nos lo llevamos Así que ahora De repente Merecería la pena Seguir explorando Oh mierda No quería cogerlo Esta vez es el mendigo El que se ha quedado Con cara de Tío ¿Por qué? Venga Cógelo todo Y dame algo ¿Vale? Una estúpida bomba Oh La cabeza de pescado Está bien Gracias Podrías darme algo mejor Hijo de Vale Oh 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 Huyamos Vale Quitaos de Eso es Bien Deja de Golpearte Vale Gracias vampiro Eso sí que es un vampiro Dios No esta habitación No Porque estoy Pegado contra el corazón Todo el rato Dios No me dejan salir Esta habitación Es la puta mierda Porque Es una habitación En la que puedes Entrar Como he entrado Y morir Perfectamente Y no es difícil Y no es algo Que digas Tienes que ser muy ceporro Para que te pase O sea Te puede pasar Facilísimamente Vale No han muerto todos Así que no te quedes Tan tranquilo Y aquí está el monstruo Señores ¿Queremos entrar? Tengo el dado cargado Con lo cual Voy a intentar Cambiar ese objeto De nuevo Espero saber volver Si no me equivoco Era por aquí Y con un poco De suerte Conseguir algo Genial Doctor's remote La verdad es que No me gusta No creo yo Que sea tan bueno Vamos a seguir Con el dado Vamos a intentar Conseguir algo mejor Podría explorar El resto del piso Pero no sé Si hacerlo Aquí que había Era por aquí Si Era por aquí Vale No gracias No quería abrir eso Bueno No importa en realidad Me puede venir bien Oh oh No Vale A ver como salimos De esta Vale Vale Por ahora vas bien Sigue así Ahí ha faltado poco Pero bien Y Oh Muy pegado Y muy bien No te diste cuenta No me di cuenta De que De que era de los que disparaban Ambas direcciones No me das nada esta vez Pues bueno Vale Bien La pena de esta partida Dios Ya tardaba Demasiado La pena de esta partida Es que no Tengo Ningún ítem Que me permita volar Y eso Me va a fastidiar Bastante Y aparte Como he dicho El rango Como vengo diciendo El rango de las lágrimas No es el mejor Pero eso Secundario Ahora mismo Se perdona Podría Llegar a conseguir Algo bueno De todas formas Estoy explorando Esto por utilizar El dado Pero la verdad Es que me Está Eh Poniendo un poco Nervioso No sé hasta que punto Puede Merecer la pena Y ahí la he cagado Bastante Pero bueno Vale Tenemos el dado Cargado De nuevo Y el problema Ahora es que No sé Si me he quedado Oh La cuchara También podría haberlo También podría haberlo Cambiado No es un ítem Que me entusiasme Ahora mismo Vale Intentaré Recordar Como volver hasta aquí ¿Cómo volver hasta aquí? Oh dios Vale Ahí va Bien Bien Era por aquí Era por aquí ¿Verdad? Por aquí Y por aquí Sí Quizá sea mi último intento Quizá después de esto Vaya A luchar contra mamá Porque no estoy muy O phd Tampoco me interesa La verdad Eh Pero lo voy a coger Al final Ha sido un poco estúpido Y voy a ir a luchar contra mamá Al final Me llevo un ítem Que no me va a ser muy útil Que digamos Pero bueno Voy a ir a luchar Porque ya Eh Me he metido en bastantes líos A lo tonto Así que Sí Vale Intentemos Salir de esta Como podamos Y eso no es Una buena forma Vale Vale No es que Ahora mismo No vamos Muy sobrados Pero bueno El encanto del vampiro Me va a ayudar Mientras sigan muriendo enemigos Eso es Bueno Pero la vida de mamá Baja muy Lenta Muy despacito Así que Vale Podemos hacerlo Podemos conseguirlo A ver Sigue matando a tus minions Mierda He recibido un golpe estúpido Y A veces no me doy cuenta De cuáles son mis ayudantes Y cuáles son sus Sus ayudantes Pero Queda poco Queda poquito Y Poco a poco Bien Y ahora sí que me vendría bien Tener El dado creo Aunque en realidad es Un aumento de rango Que es algo de lo que me vengo quejando Bastante tiempo Y sí Este está bastante bien Vamos a seguir Bien Bien Vale Así que vamos directos A por el monstruo Esta vez Ya sabéis cómo va esto Vamos por aquí Gracias a la Brújula Y gracias al mapa Podemos hacer esto Y Aunque por el camino Nos metamos en líos Será el camino más corto Siempre Siempre que quiera Claro A no ser que Me engañó Me engañó Miserablemente A no ser que quiera Ir a buscar alguna cosa Vamos a ver Ah Vale Me voy a gastar mis cuatro monedas Eso Me ayudará a conseguir más llaves No es algo que me interese Ahora mismo Bien La bola de cristal Eh Quiero utilizarla Cada vez que la utilizo Si no me equivoco Me puede dar un corazón postizo O una carta del tarot Me la llevaré En lugar del dado Mmm Quien sabe No sé que prefiero La verdad Vamos a intentar Utilizar el dado Y ver que conseguimos No puedo usar el dado Claro No está cargado Así que Sabéis Me llevo el dado Si La bola de cristal También sirve para revelar el mapa Pero No queremos No necesitamos Revelar el mapa Porque Tenemos La Brújula Y el propio mapa Así que No me das nada Así que No necesitamos eso ¿Cómo corre? Estúpido bicho Rapidillo Así que Sí Wow Así que Simplemente Eh Me llevo el dado Las mejoras de cartas Y del tarot No creo que me No creo que me merecieran Tanto la pena Me llevo el dado Y podemos Intentar mejorar Los ítems Que consigamos O mejor dicho El ítem Que consigamos En el siguiente monstruo Que no Que no en el Posterior a ese Vale Vale Y esta vez No va a ser tan fácil Vamos a intentar Hacer unas pasadas Vale Y que le dé El bebé Fantasma Muy bien Esto por desgracia No, no necesito Llevármelo ahora mismo Puedo volver luego A por él Y espero que no se me olvide Me alegro de no haberlo Cogido ahora Me alegro mucho De no haberlo Cogido ahora Eh Lo cogeré en un rato Y espero que no se me olvide No aseguro nada Puede que se me olvide Y me voy a llevar esto Una página perdida Del Necronomicon Eso se cotiza Bastante caro En el mercado Así que Hablando del Necronomicon Habéis visto el tráiler Del remake O mejor dicho Reboot De Evil Death No soy muy amigo De los reboots Pero no pinta mal Es una reimaginación No, no Conquest Estúpido Conquest Se acabó Ya no quiero hablar Contigo no hablo de pelis Estúpido Conquest Se buguea un montón A veces se mete Por la pared Y Es un hijo de perra Y tampoco sé Cómo esquivar esos rayos Dios mío Así que sí Estamos perdidos No veis Ya se va a meter Por la pared Ya está empezando A joder la marrana No es justo esto Sal de No te metas ahí No te metas ahí Hijo de perra Vale Intentemos El bebé Fantasma Por lo No Dios Al menos puede Hacerle daño Sí Vamos a estarnos Aquí todo el día No veis Ya está Ya está Metiéndose en la pared Y Y tocando los huevos Al menos Creo que si me pongo De frente a él Se Sale de la pared Pero no estoy seguro Cuando reciba Un toque más Debería Oh Va a venir por aquí No Debería Utilizar La píldora De salud completa Pero es que es injusto Porque gran parte De la salud Que recibo Es por no poder O sea Gran parte del daño Perdón Que recibo Es por no poder Luchar Bien contra él Por no poder Luchar todo el tiempo Porque el tío Se mete En la puñetera pared Y Y no hay Quien haga nada Contra él ¿Veis? ¿Qué se supone Que tengo que hacer ahí? Al menos el bebé fantasma Puede hacerle daño No Pero Me cago en la leche Me cago en la leche Eso sí que ha ido mal Vale Intentemos Oh dios Ha faltado poco ahí Dios Te queda un toque Te queda un toque Nenes Estoy perdido Dale Dale Aunque sea que le dé El bebé fantasma Yo no quiero arriesgar Aquí No quiero arriesgar No Vale Va a volver ahí Y Bien Madre mía Y Como consecuencia De ello Tenemos el pony blanco Lo quiero O no lo quiero Me va a ocupar El ítem de Creo que no lo puedo cambiar En este caso Creo que si lo cambio Voy a obtener lo mismo Así que debería Llevármelo Me va a ocupar El ítem del dado Pero que se le va a hacer Al menos puedo volar Es de lo que me quejaba Antes de no poder volar Madre mía Vamos a llevarnos esto Y al siguiente piso Eso no ha ido nada bien Odio a Conquest Porque En serio Es un monstruo Bugueado No lo digo Por quejarme En plan No O sea No Ya sabéis que Oh mierda Ya sabéis Que yo Admito Cuando juego mal Que Que yo no juego bien Ya lo digo Que no soy especialmente hábil Pero Pero además Conquest Es un monstruo Bugueado En cualquier caso Y se me ha olvidado Entrar En la habitación secreta Y me está yendo Muy bien Todo Vale No quería coger Ese dinero En realidad ¿Me vas a dejar algo? No ¿verdad? Vale Vamos a ir A la habitación secreta Vale Tres monedas Que le dejamos Al chavalín Y ¿Qué me das? Bien Gracias Merece la pena Supongo Podría haber atajado Por aquí incluso Y haberme ahorrado Esta habitación Donde sufrí daño estúpido Y esto es bueno Aunque sea a estas alturas Es lo que había dicho El encanto del vampiro Sería útil Si Conseguíamos Bastante vida Y es lo que está pasando Oh dios Ahora depende de nosotros No fastidiarla O depende de mí Mejor dicho No fastidiarla Totalmente Vale Oh oh Mierda 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 Eso no ha ido Nada bien El sol Interesante Vale Vamos aquí dentro No descarto Usar el sol Como sabéis Si pierdo Un poco más de vida Enseguida Porque si no me equivoco Rellenaba la vida Completa Y si Quizá debería empezar A usarlo Vale Un corazón Ahí de arriba Vale Necesito eso Y si conseguimos Si conseguimos Guardar el sol Para el siguiente piso Sería adorable Sería genial Lo que quizá Debería hacer Cuando salga El corazón Es Vale Eso ha ido bien Por una vez Creo O quizá no tanto Pero bueno La verdad Es que no se ha notado Mucho Vale No la alejemos Tanto Vale Vale No quería Vale Oh dios Ha faltado poco Vale A estos Si que debería Haberles colocado Una bomba Por favor Por favor Podríamos Encargarnos De esto Bien Bien Vale 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 Dentro de poco Se quedará Abajo Permanentemente Y eso es ahora Así que Vamos a intentar Cargarnoslo No No Te metas En el camino Del monstruo Bien Gracias Incluso No es malo Si la lucha Se prolonga Mientras siga Matando bichos Y no me toquen Porque me ayudará A recuperar vida Para luego Pero En fin Vale Venga Bien 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 Cogemos esto Y nos vamos A la catedral Por una vez Por suerte Sabemos hacia donde ir Y tengo varias Oportunidades Aquí Así que A ver A ver Que pasa En esta Primera incursión No es la primera Incursión O sea No es la primera Vez que vengo Pero Pero es la primera Vez que vamos En serio Supongo Vale Habitación secreta Que además Me va a servir Para atajar Por desgracia El monstruo Está bastante lejos El cuerno De unicornio Eh No sé Si me merece La pena Necesitaré volar Demasiado En este piso No estoy seguro Contra Isaac No me va a valer Volar No me va a servir De nada Voy a llevarme El cuerno De unicornio E intentaré Utilizarlo Contra Isaac Si llego Vale Oh Mierda No recordaba Que guerra Es la que Hace este movimiento Ha sido estúpido El daño Que he recibido Creo que los monstruos A estas alturas Son más resistentes Que los originales Vale Vale Eh Bien Bien Y ahora Debería Bien La perla De mamá Mmm Me voy a llevar El necronomicon A estas alturas Creo que puede Ayudarme más Puede Vale Una bomba Una llave Una píldora De más lágrimas Si Vamos a usar La píldora De más lágrimas Vamos Y tenemos El mago Y el sol El sol Me es más útil Bueno No quería gastar La llave ahí Pero supongo Que da igual El sol Me es más útil Si 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 Esta habitación Está bien Así que Oh Mierda No Bien Bien Para una vez Para una vez Oh Bien Vale Vamos a ver A Isaac Vamos a ver A Isaac Y voy a reservar El cuerno de unicornio En principio En principio Vamos a Reservarlo No sé Es que No sé No sé Si debería Dar vueltas A su alrededor O quedarme En el mismo sitio Todo el tiempo Vale Usamos el sol Oh Dios Y Vale Ahora sí que Creo que Debería dar Vueltas A su alrededor No estoy seguro Pero En la última fase Voy a usar El cuerno de unicornio Si llego Asumiendo que llegue No estoy No las tengo todas Conmigo No te quedes aquí Porque no es buena idea Es que las No 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 Vale Vale Ahora Vale Eso ha ayudado Oh Dios No Vamos Encanto vampírico Ayúdame Aquí hay Gracias Aquí hay No 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 Solo me queda Un toque No Mierda Mierda Es increíble Si ahora puedo Volver Tengo de hecho Dos intentos más Pero muy malos Muy malos Y si no lo conseguí Antes Pues Es difícil Que pueda Conseguirlo ahora La velocidad La velocidad de las lágrimas Creo que a estas alturas Me perjudica En realidad Lo cual es Una mierda Porque la velocidad De mis lágrimas Hace que las suyas También sean más rápidas Y que dispare más Eso es lo que estaba pensando Si no lo estoy intentando Realmente Estoy pensando en ello No sé Cómo Voy a tener Que intentar esto Si Desde luego Al final Por bien que haya ido La partida No es un buen equipamiento El que El que hemos traído Hasta aquí Así que A ver Veamos Si creo que Tengo que quedarme aquí Intentar No lo sé No lo tengo ni idea Y rezar Porque vamos No sé Cómo Puedo hacer esto No sé Cómo voy a hacerlo Pero voy a hacerlo Algún día En algún momento Me va a salir Con algún personaje Vale Vale No Vale Y aquí termina La partida Por desgracia No sé Cómo voy a hacer eso Pero Tengo que hacerlo Espero que os haya gustado Y nos vemos La próxima vez Hasta entonces Chau 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 Chau